El gobierno de Nicaragua prepara una celebración del próximo 19 de julio diferente, según el contexto del país, informó la vocera del gobierno, Rosario Murillo. Lo que hoy tenemos, libertad, democracia, fraternidad, lo que hoy tenemos y rutas de prosperidad, del reconocimiento, la conexión con esa laboriosidad, ese empeño, esa dedicación, esa alma buena que tenemos los nicaragüenses. Entonces preparamos julio, julio victorioso, innovador, novedoso, siempre heroico, siempre triunfal y trabajamos juntos desde todos los espacios donde estamos presentes como pueblo, como familia, con nuestro comandante Daniel, para que este julio de 41 aniversario sea memorable, por distinto, por diferente, porque nos contiene a todos. La funcionaria indicó que en los próximos días el presidente Ortega estaría dirigiendo una cadena nacional de radio y televisión donde detallaría más preparativos. Marcos Medina, Noticias 12.